La mañana de este jueves se ha producido una noticia bomba para el mundo del fútbol. El astro y leyenda viviente del FC Barcelona, Leo Messi, se despide del club que lo vio llegar como un adolescente talentoso, hasta convertirse en la gran figura que es hoy en día. El comunicado de prensa lo refiere así. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. Para la afición y especialmente para la hinchada del Barça al fin de la era Messi es como un baldado de agua fría. Y es que el impresionante récord del delantero con el equipo suma cuatro ligas de campeones, diez ligas españolas, y siete copas del rey, entre otros títulos, gracias en gran parte a sus 672 espectaculares goles. Pero según parece la salida del astro argentino venía tomando forma desde 2020 cuando había comenzado a exponer su molestia con la dirigencia del club y algunos términos de su contrato. Ahora la pregunta que flota en el ambiente y todo el mundo se hace es que viene para el futuro de la pulga como se le conoce cariñosamente. Lo que se sabe, o se especula hasta el momento, es que entre los más opcionados para hacer su nueva casa están el PSG de Francia y el Manchester City y el Chelsea de Inglaterra. Sea como sea, será raro verlo vistiendo una camiseta diferente, pero esperemos que la magia de su fútbol siga intacta. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento.